¿Cómo se da esta cuarta función? Más, un mes y tres semanas en Lomas Escúchame mi señor Esta cuarta función viene a pedido exclusivamente al pedido de público porque hace un mes y tres semanas hice tres funciones seguidas jueves, viernes y sábado en el Mariangola y se llenó de tabarrado fue muy lindo, estuvo abarrotado y mucha gente se quedó fuera pero muchas, muchísimas y son quienes han pedido vía mi Facebook y hay gente que quiere volver a ver el show yo quiero también volver a hacerlo, obviamente entonces va a ser una gran noche de cierre el sábado 1 de septiembre en Mariangola y cuéntame un poco de tus personajes bueno, ya hablamos un poco de la neopáusica antes hablamos, bueno, pelotudoño creo que es claro, está Pupi, está Tito hago a Tito, hago al Charlie que el Charlie es mi barrio fundamentalmente es un tipo de barrio que cuenta que tiene su punto de vista machista sobre la vida y de pronto como hay un evento que en ese momento le cambia todo le cambia la concepción del mundo y después está Tito que da algunas opiniones sobre el país va a estar bueno, está muy lindo el show está muy muy lindo justo estuvimos viendo hace poco que demolieron un centro de teatro uno más pero ahora, bueno, viendo este tema porque justo viendo en Mariangola no hay muchos lugares para presentaciones stand-ups y esta clase de... para shows en general no hay teatro no hay... antes había muchos cines sin el teatro, ¿no? ahora no hay es una pena ahora todos son evangelistas y alaben al Señor y den su diezmo bueno, ese es otro tipo de show, ¿no? claro y es una pena, la verdad porque hay bastantes shows en Lima bueno, al menos en estos últimos años sí, es muy bueno que haya muchos espectáculos es muy muy bueno muy lindo sí, es una lástima debería haber más lugares incluso para el rock y para todo lo demás para todos los lugares o sea pero las salas deberían estar abiertas para todo para todos los géneros para todo dime a ver pasando un poco a la música dime tres discos que tú escuches y que tengas en tu... que nunca los muevas o sea, es el fin del mundo y tú los tienes que tener contigo es que tres es... te puedo decir tres bandas que siempre están en el... en mi auto en... bueno, en mi iPod olvidate, ¿no? que son... claro, pero tres una constante o sea... tres Rolling Stones de todas maneras claro indudablemente indudablemente por ahí es que... son tantos 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 claro es un papelón ir al concierto y balbucear claro este... olvídate y algo un poco no me entero off-print y... bueno dos cositas para terminar la primera es si pudiéramos definir el show de Carlos Valdós con una sola palabra sin pensar y... energía ¿no? si, mucha energía muy fuerte intensidad son dos de todas energía e intensidad claro si, si, si hola amigos de In Situs de Carlos Valdós y quiero invitarlos este sábado 1 de septiembre a mi show Valdós diez años te lo sé pero es una función exclusiva a pedido del público a pedido de ustedes también le he pedido yo porque tenía muchas ganas de presentarme otra vez pero bueno uno puede tener ganas quien es pero en este caso por suerte mis ganas y las de ustedes se juntan así es que los espero este sábado 1 de septiembre en el Mariangola compren sus entradas con tiempo en Teletiquete Wong y Metro ahí nos vamos a nos vamos a reír mucho